¡Uy! ¡Ese fue el tirolero! ¡Uh! Es que no hay que asomarse tanto si no open es medio monstruoso Yo soy el sucio Dan Nuestro UAV orbita el área ¿Qué crees que no? Tengo térmica pues pajero tengo térmica Fusil de asalto, estoy reencargando Ya esta al otro lado Blanco tirador abatido Objetivo abatido Esto si fue tiro super lejos Estoy reencargando Ah pero si le disparé que es como tenía el punto de mira ahí No entiendo Que dios sapo que dios Ay maldito ¿Qué es el hijo de puta? Se salió de la partida Me encanto como se salen de la partida Que trato en mi lado Un parado Un parado Un parado Un parado Un parado Se mata solo el niño Qué crees que no te vi Epa Fácil Y sí, y sí Y sí, y sí Y sí, y sí Y sí, y sí Y sí Bueno, listo Tranquilo Sufusil con térmica Wow Bien traijar, Dios Humillado Man, he's in the back corner P You know what? A nice grenade would taste very well for him How the f*** you shot me through the machine? Get the f*** out of here Uno Zero No It don't matter what you throw at me I could throw it right back I see it p***